Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El compositor argentino Demian Rudel Rey va a estrenar en el próximo mes de abril en el Teatro de la Renaissance, de la localidad francesa de Houlain-Mion-Métropole, la ópera ¿Qué es el amor? Una relectura del Banquete de Platón en versión ópera de cámara con estrenografía de la también argentina Rocío Cano Baliño. Y precisamente para hablarnos de esta ópera y de sus trayectorias en el mundo de la creación musical, Rocío Cano Baliño y Demian Rudel Rey han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes a ambos y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir hasta estos estudios. Permitidme que explique antes que nada que ambos habéis nacido en Buenos Aires, donde Demian Rudel Rey va a estudiar composición en la Universidad Nacional, pero que tus estudios musicales comienzan con la guitarra. Imagino que ahí en Buenos Aires cada hogar argentino tiene su guitarra. Es por ahí que empiezas a tocar. Exacto, sí. Cuando era chico empecé clases de guitarra de manera privada y prontamente luego comencé el conservatorio, pero al mismo tiempo una escuela de música popular. Entonces tuve las dos formaciones, lo que es guitarra clásica y guitarra de jazz. Y apenas terminé esas dos carreras, sentí que la música era lo mío, pero que tenía que buscar otra cosa y me sentía cómodo haciendo arreglos, escribiendo en ese entonces música para videojuegos o música para cortometrajes. Y es por eso que después comencé composición en lo que antiguamente era el Conservatorio Nacional de Buenos Aires y cuando yo estudié se llama, y ahora también, Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Y esas composiciones para videojuegos, imagino que utilizabas ya la electrónica, ¿no? Exactamente, sí. Estaba la parte de componer, obviamente, la música para distintos videojuegos, obviamente en distintos estilos, dependiendo de lo que el cliente quería en ese tipo de música. Pero además el sound design, lo que es el diseño sonoro, y ahí tal vez eso está mucho más vinculado con lo que es la música electrónica, ¿no? Vas a venir aquí a Francia para hacer un máster en composición en el Conservatorio de Lyon, Conservatorio Nacional de Lyon, con un gran compositor argentino, Martín Matalón, a quien hemos tenido a menudo en este programa. ¿Cómo fue esa experiencia? Imagino que era como una sucursal del Colón de Buenos Aires, casi, ese conservatorio. Exactamente, no, para mí fue muy grato. Cuando yo hice el concurso en el CNSEM, estaba Filipe Urel como profesor, y unos meses después Filipe se jubiló y el que lo reemplazó fue Martín. Que fue toda una casualidad, es muy divertida la anécdota, porque en el jurado cuando hice el concurso estaba Martín, y le dije que apenas termine con Filipe yo quería estudiar con él. Y la casualidad de que Filipe se jubiló y fue Martín el que lo reemplazó, así que fue mucho antes de lo que había planeado, pero fue genial. Precisamente Martín Matalón está especializado en pequeñas formaciones de cámara y mucha música electrónica, ¿no? Sí. ¿Qué has aprendido con él, por ejemplo? Martín fue, cuando estaba en Argentina, siempre fue una de mis influencias musicales, Martín y Filipe también. Y Martín, todo su trabajo de las TRAS, que trabaja con instrumentos sol y electrónica, para mí fue siempre como obras referentes, obras referentes. Y además él también tiene un color, digamos, en su música, si se quiere, en la escritura instrumental, que evoca muchas veces a lo que es el jazz, ¿no? Él también estudió en Estados Unidos. Yo calculo que también eso fue algo que me atrajo rápidamente también, ¿no? Inclusive también cosas que vienen del tango, ¿no? Hay una cosa siempre, media de la música argentina, integrada en el lenguaje que le es propio a Martín. Tengo una impresión que sois compositores que pensáis en el público. Hay muchos compositores que componen solamente para otros compositores, para músicos, ¿no? Es importante no olvidar el público, ¿no? Para mí es importante, para mí es importante tener en cuenta, tal vez, los dos polos, ¿no? Los compositores, pero el público, digamos, la relación que uno tiene luego de un concierto con una persona del público es de lo más genuina, ¿no? Para mí por eso es importante no olvidar ese aspecto. Me dirijo ahora a Rocío Canovaliño, quien firma la escenografía de esta ópera, pero que además posee una formación como arquitecto de interior, arquitecta de interior, como quieras, y que también te estás cursando una licenciatura de composición en el Conservatorio de Lyon. Claro, sí. Soy compositora también y, bueno, vine a Francia para estudiar la composición, para dedicarme a la composición. Y, bueno, participo en la ópera de Demian como escenógrafa porque hacía mucho tiempo que quería hacer eso. Y, bueno, nada, para mí venir a Francia a estudiar música era un sueño y, bueno. ¿Intervienes también en la composición musical o no te deja? No, 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 no. Solo me comprometí para hacer la escenografía. Pero sí, pero sí. Veo que el vídeo es muy importante, está muy presente en esa escenografía. Sí, el vídeo lo hace Demian y yo hago las animaciones en 3D y también objetos en 3D y todo eso me encargo yo, pero el vídeo se encarga Demian, más que nada, y yo me encargo de escenografía. Finalmente, la ópera es una obra de arte total, ¿no? Sí. Hay música, imágenes... Sí, eso para mí es muy importante porque hacía tiempo que quería como integrar todo ese aspecto, sea de la música y de la escenografía y el diseño, y es muy importante para mí este proyecto porque es eso, es la obra de arte total, sí. ¿Como compositora estás lejos estilísticamente del trabajo de Demian? No, 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 no creo, no, no. ¿Y una influencia mutua? Sí, 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 sí. Hablando de ópera, Demian Rud del Rey ha trabajado, ha colaborado con compositores en el Teatro Colón de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Exacto. Bueno, yo creo que son esas experiencias que te marcan y yo creo que también es gracias a ese tipo de situaciones que hoy en día decidí hacer esta ópera, ¿no? En el 2014 tuvimos la suerte de que Lagemann personalmente vino a Buenos Aires a producir, digamos, a hacer la ópera La Vendedora de Fósforos en el Teatro Colón y un poco por suerte me llamaron para hacer una... porque en la ópera de Lagemann hay una partitura escrita para lo que es ruido blanco o audios que se van activando y desactivando. Entonces, sos un intérprete de sonidos que salen de los altavoces que ya están pregrabados. Y yo fui uno de los operadores, de los instrumentistas con Río Blanco que estaba ahí y todo ese trabajo que tuve con él, trabajar, tener esos intercambios, fue increíble. Eso fue en el Teatro Colón en el 2014. Después, en el 2016, otro proyecto que también fue increíble fue con un compositor ecuatoriano, Mesías Mayuashka. También una ópera que se llama La Celda que fue presentada en el Centro Cultural Kirchner. También fue increíble, un proyecto totalmente diferente, una ópera totalmente diferente. Un actor solo que tenía que, digamos, desarrollar todo el espectáculo, cosa bastante complicada, pero que lo hizo increíble, con un video que estaba constantemente. Y ahí yo fui la persona que era más bien técnico de la parte audiovisual. Mucha responsabilidad también en un teatro como El Colón, ¿no? Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad, sí, sí, sí. Yo creo que estaba mucho más asustado que en estrenos de obras mías. Imagínate. Cuéntanos, Demian, ¿cómo nace la idea de componer una ópera en torno al banquete de Platón? Decías que en tus estudios has estrellado Platón casi siempre, desde la secundaria. Es increíble, ¿no? Hubo un día que dije, bueno, tengo que hacer algo con este texto porque aparecían situaciones extrañas y el texto volvía a aparecer como, sí, ¿te acordás de tal o tal pasaje? Ok. Porque nosotros en Argentina, bueno, o en mi caso, no sé si, yo creo que la mayoría, en la secundaria tuvimos que leer el banquete de Platón. Después, cuando estaba la licenciatura en composición, teníamos filosofía, en lo cual tuvimos que analizar cada discurso al banquete de Platón. Y luego de mi licenciatura en composición, antes de venir a Francia, yo hice un máster en artes combinadas y otra vez vimos al banquete de Platón en relación a otros textos filosóficos. Ok, vine acá, no me acuerdo con quién, bueno, me cruzo con un profesor de Leones de León, hablamos de este texto y le digo, bueno, le propongo que era una reescritura total de este texto y hacer una ópera. Y me dice, ah, pero me encanta ese texto, vamos, hagámoslo. Trabajasteis juntos a la hora de reescribir el texto. Imagino que el texto está muy reducido, por supuesto, ¿no? Está muy reducido y realmente es un texto totalmente diferente. Si bien se entiende que es el banquete de Platón, lo que hizo el libretista, se llama Eric Der, fue realmente sacarle la musicalidad también a distintos momentos de los discursos. ¿Qué quiere decir esto? A veces se pierde en sentido o en significación de lo que es la palabra, pero se gana en lo que es sonoría. O sea, pero al mismo tiempo lo que hace el video, lo que hace la escenografía, completa esa información que de alguna manera hace que no sea tan legible a nivel textual. El título de la ópera, ¿qué es el amor? Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Sí, sí. ¿Enamorados o no? Y sobre todo dentro de una semana va a ser el día de la fiesta de la San Valentín. Exacto. ¿Habéis pensado en eso a la hora de la composición o no? Bueno, un poco... Es graciosa también la historia del título porque, de hecho, es un texto súper serio, ¿no? Cada uno expone un discurso en el texto sobre qué es lo más importante para ellos en relación al amor, pero siempre sobre la seriedad y sobre un texto filosófico. Entonces nosotros teníamos esta idea, principalmente con Rocío, de buscarle el lado un poco kitsch, ¿no? Decir, bueno, estamos haciendo algo tan tan serio, vamos a darle un poco de algo un poco más banal, ¿no? Para equilibrar un poco y para que tampoco sea algo muy denso como espectáculo. Y es por eso, inclusive, que los afiches a veces encontramos, no sé, la manzana y el busto de Platón, ¿no? Este contraste extraño. Es curioso porque creo que todos tenemos un concepto equivocado de lo que es el amor platónico. Para Sócrates es la motivación que nos lleva a apreciar lo bello, ¿no? La belleza. Y no ese amor sin sexo, digamos, que la gente piensa que es el amor platónico. ¿Lo explicáis en la ópera eso? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, cada personaje realmente expone una expresión o una idea del amor muy, muy diferente, muy contrastante, ¿no? Desde basarse en un mito griego de los andróginos, hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-hombre, hasta un personaje que hace un elogio a lo que es Eros, el dios Eros, y finalmente, Alcibiad, que es el último, el elogio se lo hace a Sócrates. O sea, si querés, un elogio más terrenal. Entonces encontramos todos los aspectos del amor, digamos, en la ópera. Pero dijo Rocío Porrer, en escena todo eso no debe haber sido fácil. No, no, no. Bueno, más que nada, con el tema de los discursos, nos basamos mucho en el tema de la caracterización de cada personaje dentro de la ópera para resaltar qué es lo que cada personaje quiere, digamos, cada uno. Y también el tema del mobiliario que se va como transformando y la escenografía que se va transformando a medida que se va desarrollando la ópera, digamos. Pero sí. La formación es una formación de cámara y dos cantantes, creo. Sí, sí, sí. Perdón, con respecto a eso que era importante. Sí, por supuesto. Porque, claro, en un costado, básicamente, hay dos puntos importantes, lo que es la escenografía. Sí. Que representan diferentes estados, si querés, o diferentes... Lugares, digamos, dentro de lo que serían los discursos. Pero bueno, sí, sí, sí. Claro, uno es un mobiliario que tiene forma como de anfiteatro. Sí, y bueno, hay un altar donde cada uno deposita lo que... Cada discurso, digamos, cada personaje deposita una... Cada objeto. Sí, cada objeto. Volviendo a la formación. Sí, la formación es... Aprovecho para mencionar a todo el equipo. De hecho, bueno, en la parte del concepto está, bueno, Rocío en la escenografía, Eric Derg en el libreto, yo como compositora y música. Lois Larue, que es la coreógrafa. Juliette Müller, que hace la puesta en escena, dirección en escena. Ivo Patrignani, que hace las ilustraciones a la mano, que vemos en el video del genérico. Y después lo que es intérpretes, digamos, los que estamos en escena. Hay dos cantantes, Imanol Irola, que es el barítono. Y Gabriel Varvetian, que es soprano. Rémi Tripodí, saxofón. Sergio Menotti, clarinete. Con Boutella, tuba. Luido Malam, percusión. Lisa Oet, acordeón. Eloise Dergou, que es la que hace la coreografía, también es la bailarina, que es Sócrates. Y me olvido... Ah, sí, yo mismo, que dirijo. Y también soy un personaje en la ópera. Eso es algo, digamos, algo importante, que es que cada instrumentista hace un rol de actor. Importante. Además, la danza está presente. No hay que olvidar que el banquete fue una fiesta, ¿no? Exactamente. En la que Platón estaba presente. Contanos, me imagino que además de esa ópera hay otros proyectos de concierto con obras de Demian Rudel Rey. Sí. Prontamente hay un concierto el 16 de marzo en la Sal Cocteau. ¿Aquí en París? A las 20 horas en París, con el ensemble court circuit. Que va a tocar una pieza mía que se llama Cuélebre. Aparentemente, probablemente sea sin público, sea solamente grabada. Pero bueno, algo es algo. Luego, si querés contar algún proyecto. Tenemos también unos proyectos de... Estudio de violín, por ejemplo. Sí, bueno, tuve la semana pasada un concierto en una comanda del estudio César Rey, que se hizo en Rey, en Reims. Y también tenemos otros proyectos juntos de un cuarteto de percusión, que va a ser con video y electrónica también. Y vamos a hacer como objetos y todos en 3D, que es el cuarteto Jaff. 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 Y bueno, no sé si... Claro, ese proyecto de percusión, cuarteto de percusión, es importante porque podrías decirse que es como una especie de continuación de este de ópera, ¿no? Es otro espectáculo. Ahí, Rocío, como compositora y como videasta, yo como compositor y videasta, y vamos a intentar integrar esto que hacemos en la ópera de impresión de objetos en 3D y de cómo preparar también la percusión a través de objetos propios, ¿no? Que creamos. Sí, pero en ese caso es un espectáculo total que los dos vamos a componer y hacer el video. Exactamente. En fin, ahí estaremos. Ya lo saben, si el COVID lo permite y no lo impide, el próximo 30 de abril va a estrenarse en el Teatro de la Renaissance, como decíamos, de la localidad francesa de Houlin-Lyon-Métropole, la ópera de Demian Rue del Rey. Y va a haber una segunda fecha en el Amphiteatro de la Ópera de Lyon. Y algo importante, que es realmente gracias a eso que podemos desarrollar el proyecto, es que tenemos el apoyo de la Fundación Francine en mi casa a la Verge, que nos permitió realmente ir hasta donde al máximo de lo que queríamos con lo que es la escenografía y con lo que es producción del video. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Demian. Mucho éxito con esta ópera y con los conciertos también. Muchas gracias. Permitidme dar las gracias también a Pierre Coniard y a Julián Leng, quienes han encargado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 $30,000 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.